Visualizar tu reporte de operaciones nunca había sido tan fácil. Si ya te encuentras registrado en www.wagipay.com, presiona el botón Iniciar sesión en tu cuenta personal e introduce tu correo y contraseña. Una vez dentro del monedero, podrás ver de manera rápida las últimas operaciones realizadas. Para obtener un reporte más detallado, da clic en la sección Movimientos. Puedes filtrar tus operaciones para cada una de las cuentas en particular, por periodo de tiempo o el tipo de transacción realizada. ¿Todavía lo dudas? Te brindamos la forma más fácil de hacer tus pagos en MIM.